Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, un saludo muy respetuoso al profesor Michael Cohen del OLA, del Instituto de América Latina del New School, al presidente del New School, profesor David, a los embajadores que nos están acompañando acá, nuestro embajador Sacha, los embajadores de Brasil, Cuba, El Salvador, a nuestro embajador boliviano, a las autoridades y a los profesores y a los alumnos que están interesados en el tema de América Latina. Para mí en particular es muy grato estar en esta oportunidad en la universidad para presentar un libro que de alguna manera resume la trayectoria intelectual de los últimos 30 años de la vida. Es un texto, aquí lo tengo a la mano, es un texto en verdad que compila artículos desde el año 1990, poco antes de que entrara a la cárcel, y algún texto cuando estoy en la cárcel, posteriormente cuando estoy en diversidad, y los últimos textos son cuando ya estamos en gobierno, en gestión de gobierno, acompañando al presidente Evo Morales. Estoy contento porque es la segunda edición en inglés, la primera ha sido hecha en Holanda, por la editorial Brill, en una colección de textos marxistas, si no me equivoco el último texto es el manuscrito 63-65 de Carlos Marx, recientemente traducido del alemán y luego al inglés, estamos en esa colección, lo que para mí es un honor. Y aquí en Estados Unidos es la primera edición a cargo de High Market Books, de Chicago. Con esta edición ya estaríamos en la novena edición en el extranjero. En Bolivia se editaron tres veces este mismo libro, y en el extranjero ya con esta sería la novena edición de nuestro texto, que en lo personal me llena de emoción, y creo que ayuda a difundir a otros investigadores lo que venimos reflexionando y haciendo en Bolivia. La idea es de que ustedes compren el libro, entonces no voy a resumir el libro, cuantos más ejemplares se vengan mejor, pero sí quiero reflexionar con ustedes los ejes analíticos de nuestro pensamiento y del libro, como una provocación, como una invitación a comprar el libro, a leerlo y a discutir lo que está aquí presente. Cinco son los ejes analíticos que yo considero son los fundamentales. El tema indígena o campesino, el tema del movimiento obrero, la condición obrera, los nuevos movimientos sociales en la sociedad contemporánea, el Estado. Salvo el poder, todo desilusión, decía Mao, el Estado, como lugar de condensación de las luchas por el poder. Y, por último, el tema del marxismo y el comunismo. ¿Es vigente el marxismo aún? Algo nos tiene que decir el marxismo a los investigadores, después de más de 150 años de sus primeros textos. ¿Es el comunismo viable, necesario, imprescindible? ¿Ya pasó? ¿Qué? Entonces, uno de los cinco ejes que abarca el libro. Sobre el primero, el tema de lo indígena y campesino. Ustedes saben que el marxismo siempre ha tenido una relación ambigua frente a la temática campesina, en el mundo entero. Se suponía que las revoluciones sociales tenían que llevarse adelante en los países altamente desarrollados, donde existía una fuerte clase obrera. Y resulta que no es así. Resulta que las revoluciones, la revolución rusa, la revolución china, la revolución vietnamita, la revolución cubana, la revolución en Bolivia, no se lleva adelante en países altamente desarrollados y de una fuerte presencia obrera, sino de una fuerte presencia campesina. Pareciera que hay una contradicción entre la teoría y la realidad. Y no soy de los que quiere adecuar la realidad a la teoría. Es al revés. La teoría tiene que buscar adecuarse a la realidad. Este tema indígena y campesino, en lo personal, es una obsesión. Es una obsesión que recorre mi pensamiento, mi acción, mis decisiones. Y parte de una experiencia personal, que la viví cuando tenía 16 años, estaba en colegio, y se da la primera movilización indígena a Aymara, en el departamento de La Paz, donde está la sede de gobierno. Y resulta que, al margen del mando de los obreros, de la central obrera boliviana, que era muy conocida entonces, tenía mucha fuerza, al margen de los partidos políticos, los Aymaras, el pueblo Aymara, decide, en el año 1979, hacer un bloqueo de caminos. Se cierran las vías, se colocan piedras alrededor de las carreteras. Y en la ciudad de La Paz, se destapa, emerge, un miedo, un temor. Un temor que se había acumulado durante siglos, que se enganchaba con la memoria de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, del siglo XVII. Y también con ello, un racismo, un racismo descarado. Y la gente de clase media, de clase alta, en la ciudad de La Paz, que no podía salir fuera de la ciudad, más que en avión, porque las carreteras estaban, estaban bloqueadas, estaban trancadas, por miles, miles y miles de indígenas aymaras. Comienzan a hablar del miedo a que los indígenas se entren de noche a la ciudad, y se entren a sus casas. Y sus trabajadoras, que hacen la limpieza, que cocinan, que limpian la casa, indígenas ellas, son objeto de sospecha, de temor y de sospecha. Eso para mí fue un momento revelador, un acontecimiento, diría el profesor Adam Badiou. Es un momento en que cambia mi manera de ver las cosas. Y desde entonces, esta experiencia de adolescente, 16 años, va a marcar toda mi trayectoria hasta el día de hoy. quise entender qué había detrás de ese temor de las clases medias bolivianas, urbanas, citadinas, qué había detrás de ese lenguaje de aymaras, que hablaban en aymara, que no obedecían al mandato de los obreros, que no obedecían al mandato de los partidos, sino que obedecían a su propio mandato como organización. Quise entender ese lenguaje, esa fuerza, esa historia. ¿Qué le decía a Bolivia? Entonces, uno de los textos, uno de los capítulos de este libro rastrea estas investigaciones sobre el tema indígena y campesino en Bolivia. Y luego, a través de dos ejes, desde el marxismo, que fue el pensamiento y la lógica argumental que adquirí desde los 13 años, intentar entender a Bolivia de fines del siglo XX, Bolivia de principios del siglo XXI, en la dimensión de la fuerza de lo indígena y de lo campesino. Entonces, he trabajado dos ejes, dos ejes analíticos. Primero, el tema de la comunidad. Es de la comunidad. He rastreado en Marx el debate sobre la comunidad agraria, desde la ideología alemana, los textos de los Grundelis, hasta el capital y hasta sus cartas y hasta sus cartas a veras a Zulich, hasta los escritos etnológicos, publicados recientemente en alemán y en inglés, sobre las reflexiones de Marx sobre la comunidad antigua, la comunidad agraria antigua. Él fue un lector de Morgan, Lubbock, Kowalewski y hizo un conjunto de reflexiones sobre las comunidades agrarias en el mundo, en América Latina, en Europa, en Asia. Y entonces, esas son las herramientas que yo las jalo, que las utilizo para intentar organizar la fuerza, mi entendimiento de la fuerza de lo comunitario en la sociedad boliviana. ¿Qué es lo que hago? Introduzco un concepto, la forma comunidad. Así como hay la forma partido, la forma valor, así como hay la forma Estado, hay para mí la forma comunidad. Es una estructura lógica e histórica de organización de las personas previo al capitalismo, presente en todas las sociedades del mundo y en algunos casos aún vigente hasta el día de hoy. De manera mutilada, fragmentada, dividida, pero es una estructura social, un modo de producción, diríamos, usando la vieja categoría marxista, una estructura civilizatoria, usando el concepto del profesor Norberto Elías, de organización de la economía, de la cultura, de la técnica y de las formas simbólicas de la sociedad. Si introduzco este concepto de forma comunidad, diferencio distintos tipos de comunidad donde existe propiedad comunitaria de la tierra y producción comunitaria de la tierra, respecto a sociedades donde existe propiedad común de la tierra, pero trabajo individual de la tierra y en el trabajo comunitario. un tipo o una forma presente en sociedades del mundo entero hasta el día de hoy, en Bolivia, Ecuador, Perú, parte de Colombia seguramente, parte de Brasil, en África y en Asia, esta combinación entre propiedad común y trabajo familiar. Es una forma agrario campesino de estructura social que no tiene nada que ver con los pequeños burgueses con la que muchas veces la ciencia política califica a los campesinos, que no tiene nada que ver con el saco de papas que a veces algún marxista quiere recuperar de los textos de Marx sobre el 18 Brumario referido a Francia, ni tiene nada que ver con las sociedades sin historia estudiadas por Hegel recuperadas por Engels y recuperadas en el debate de la segunda internacional a principios del siglo XX por la socialdemocracia europea. Es otra vertiente, las comunidades. y lo que yo estudio ahí es cómo esta estructura comunitaria no solamente tiene unas características específicas de relaciones de propiedad, de tipo de fuerzas productivas, incorporo aquí todo el bagaje de la antropología bajo el concepto de fuerzas productivas simbólicas, fuerzas productivas asociativas, como elementos que me permiten incorporar la antropología y la etnografía de las sociedades tradicionales a la lectura marxista de una organización social. Y por último veo su capacidad de movilización, su capacidad de movilización contemporánea. Ahí el concepto de subsunción formal del capital subordinación formal subordinación real que estudia Marx en el capítulo en el libro uno del capital me ayuda a entender esta coetaneidad esta coexistencia en el tiempo de modernidad capitalista con estructura comunitaria arcaica y cómo se dan las relaciones de subordinación en la sociedad boliviana en la sociedad latinoamericana pero también en la sociedad asiática y en las sociedades africanas y seguramente también en algunos lugares de Europa del Este y encuentro entonces una dimensión revolucionaria de lo comunitario en la sociedad contemporánea y me aferro mucho por supuesto a las reflexiones de Marx cuando hablaba que el futuro de la humanidad el futuro socialista de la humanidad era un regreso a la antigua forma comunitaria solo que en condiciones superiores dice Marx en una carta a la activista populista rusa Vera Zasulich encuentro ahí el significado de esta articulación de modernidad contradicción como fuerza productiva revolucionaria este es un primer eje de mis reflexiones sobre la forma comunidad un segundo eje que trabajo en paralelo y en diálogo con lo comunitario es las identidades nacionales ¿qué es una identidad nacional? ¿qué es lo que hace partícipes a las personas de una comunidad imaginada decía el profesor Benedict Anderson de una comunidad deseada de una comunidad que se la cree precedente y que se la imagina trascendente hacia el futuro estudio el tema de lo nacional vinculo el concepto de lo nacional de la construcción de la nación como comunidad política trascendente con el concepto de hegemonía gramsciana en un sentido fuerte una nación es una forma de hegemonía de largo aliento es una hegemonía de carácter duradera por lo tanto todo entendimiento de la nación como vivimos nuestra comunidad política siempre tiene un núcleo social que organiza este conjunto de ideas este conjunto de percepciones este conjunto de narrativas del pasado siempre inventado y del futuro siempre imaginado de lo que es una comunidad entonces naciendo el artículo al concepto de hegemonía y a partir de eso me permite tener una mirada muy digamoslo nobil muy fluida ya no agarro el concepto de nación como un hecho dado sino como un fluir como un construir y como un construir de carácter político cultural donde desencadeno con todo este concepto de nación en el debate en Bolivia de la plurinacionalidad somos un país en cuyo interior existen 36 naciones y 32 idiomas ¿qué hace un país para convivir? la salida norteamericana fue la extinción de los pueblos indígenas la salida europea fue el mestizaje que en el fondo es una forma de construcción de una identidad mayor que disuelve en torno así a las identidades menores la salida boliviana es la plurinacionalidad es decir una nación de muchas naciones con doble contenido el estado reconoce a los pueblos indígenas en tanto naciones previas al estado boliviano aquí creo que le llaman naciones primeras le llaman acá su reconocimiento no solamente de su existencia como naciones su incorporación en el texto constitucional como sujetos de derecho colectivo portadores de los derechos universales para todos individuales pero también de derechos colectivos específicos para esas naciones y el segundo componente de lo plurinacional el proceso de indianización de la narrativa nacional estatal mayor entonces plurinacionalidad sería una nación estatal boliviana en cuyo interior existen 36 naciones culturales con derechos colectivos pero además la nación estatal boliviana se indianiza es decir el eje articulador del hegemonía del liderazgo intelectual ideológico y moral lo constituyen los pueblos indígenas entonces es una salida novedosa en el debate del multiculturalismo en el debate de los nacionalismos del mundo entero desde hace más de 200 años la plurinacionalidad sería una salida diferente ni homogenización bajo la careta del mestizaje ni exterminio bajo la careta de reservorios de indígenas sino plurinacionalidad nación estatal naciones culturales indianización de la nación estatal todo este debate está presente en en parte de estos textos y como ustedes verán no es un tema acabado es un tema en construcción y que aún en Bolivia hoy sigue provocando es un objeto de debate de discusión de cuáles son las cualidades y características de la plurinacionalidad y cómo avanzar en mayor igualdad y en mayores derechos de las naciones indígenas presentes en nuestro país un segundo eje de debate que aborda el libro y que tiene que ver también con la situación contemporánea es el tema del movimiento obrero entre los activistas y entre los estudiosos siempre ha habido una especie de disociación los que estudian las condiciones laborales la condición obrera y los que estudian la movilización política unos sociología del trabajo otros ciencia política y yo creo que eso ha hecho daño esta separación entre los que estudian el sistema laboral sistemas técnicos normas laborales y los que estudian acción política veían las cosas del movimiento obrero de manera separada que es lo que yo hago en el texto y en otros textos fusionar el concepto de proceso de trabajo inmediato con el concepto de composición orgánica del capital ambos son dos categorías marxistas del tomo uno del capital y con eso produzco un otro concepto que es la composición material la composición política y la composición simbólica de las clases composición entonces ¿para qué ayuda eso? analíticamente para estudiar la articulación de salario tecnología transmisión de conocimientos sistemas materiales de producción con ideología con politización con formas asociativas y todo interdependiente una determinada forma de organización del trabajo obrero habilita posibilidades de formas asociativas determinadas formas asociativas laborales acción política acción sindical influyen en determinadas formas de relación salarial y determinadas maneras de producción de máquinas herramientas es decir introduzco que la lectura de la acción política de los obreros está fuertemente vinculada a la lectura de las formas laborales de la manera en que se organiza el trabajo en una fábrica en un país en el mundo entero con estas herramientas ¿a dónde llego? que desde los años 70 frente a los que dicen que estamos ante un proceso de extinción de la clase obrera y que todos nos estamos volviendo clase media no es cierto en verdad lo que estamos asistiendo es a una forma de obrerización de la sociedad pero con otra composición material con otra composición ideológica y simbólica clase obrera precaria des sindicalizada desterritorializada clase obrera nómada que va de un lugar a otro que cambia de oficios clase obrera fundamentalmente joven con una fuerte incursión de mujeres por lo tanto de una feminización de la clase obrera poseedora de identidades fragmentadas e identidades difusas y este proceso de reestructuración de la clase obrera que en vez de reducirla la ha ampliado de manera generalizada pero de manera difusa de manera diluida establece otras condiciones de acción colectiva de movilización y de identidad mi conclusión final es de que por unas décadas hasta que se sedimente la nueva condición obrera el movimiento obrero mundial habrá de movilizarse fundamentalmente habrá de articularse fundamentalmente disuelta o en torno a otros a otras estructuras territoriales y de ahí paso al tercer eje de reflexión del libro los movimientos sociales en un estudio que me agrada mucho fruto de mi experiencia en Bolivia el año 2000 2001 2003 cuando emergieron una fuerte oleada de acción colectiva distinguí tres es una tipología de movimientos sociales en Bolivia la forma comunidad enraizada en el mundo indígena con unas cualidades particulares la forma sindicato obrero con sus características de sindicalización igual a ciudadanía y la forma multitud o mejor la forma plebeia mi concepto de multitud no es similar al del profesor Tony Negri mi concepto de multitud es muy específico es una forma de acción colectiva que tiene unas cualidades unas características primero es un tipo de asociación muy flexible de múltiples asociaciones locales territoriales y de adscripciones individuales la forma multitud es una asociación de asociaciones flexible con la cualidad de incorporar individuos la forma sindicato no incorpora individuos la forma sindicato incorpora afiliados por centro de trabajo la forma comunidad incorpora miembros de la comunidad en tanto eres miembro de un colectivo eres sujeto de participación de derecho en tanto eres miembro del centro laboral eres sujeto de participación de derecho la forma multitud no la forma multitud es plebeio articula colectividades múltiples varias diferentes con individualidades con individuos que no pertenecen a ninguna organización territorial que no pertenecen a ninguna organización laboral pero que se ascriben se incorporan en tanto individuos a la acción colectiva es una combinación flexible entre formas asociativas locales múltiples diversas variadas con adscripciones individuales primera característica de la forma multitud la segunda característica es que se movilizan en torno a temas muy puntuales específicos no en torno a una demanda coleccionable de muchos temas un solo tema puede ser el tema del agua tema de servicios básicos tema del transporte tema de derechos democráticos tema de reconocimiento un tema puntual alrededor del cual la gente se organiza la segunda característica la tercera perdón el liderazgo es contingente el día de hoy la fuerza más activa podrán ser los sindicalistas obreros hoy mañana pasado y de aquí a una semana la fuerza más activa podrá ser un colectivo urbano de jóvenes de un barrio o de una carrera de la universidad y de aquí a tres semanas el núcleo que convoca y que articula podrá ser un gremio de periodistas o un gremio de profesionales el liderazgo es contingente no existe un liderazgo preestablecido y definido en las formas de acción colectiva del sindicato siempre es el sindicato el que encabeza la convocatoria al resto aquí no aquí varía el liderazgo varía el sector social convocante y atrayente puede modificarse de un día al otro de una semana a la otra y las formas de accionar son diversas pueden usar la clásica marcha propia de los sindicatos combinar con el bloqueo de caminos propia de las comunidades campesinas combinar con las rodear o hacer plantones alrededor de instituciones públicas utilizar las redes sociales introducen un conjunto de repertorios de acción colectiva muy variados entonces esta forma multitud esta forma plebeia de acción colectiva correspondería a esta etapa de transición donde las identidades son más difusas donde las estructuras asociativas son más laxas y donde tenemos personas que tienen una actitud laboral nómada es decir hoy son obreros en la tarde son estudiantes de aquí a un año pueden convertirse en comerciantes luego pueden regresar otra vez a la universidad luego dejan la universidad y se convierten en asalariados temporales es un tipo de movilización o de acción colectiva que corresponde a esta sociedad fluida en sus identidades en sus territorialidades y en sus formas de asociación un cuarto eje de estudio que está en el texto es toda esta reflexión sobre el estado el estado las formas de la gubernamentabilidad si ustedes quieren usando conceptos fucolianos los modos de la gubernamentabilidad contemporánea y abordo este tema de dos maneras uno más teórico y el otro si ustedes quieren más teórico teórico histórico y estas reflexiones fundamentalmente han surgido ya en tiempos de mi ejercicio como vicepresidente que me ha permitido ver muchas de las cosas que anteriormente no podía ver desde la academia desde los libros el estar en gobierno ya vamos a cumplir diez años me ha permitido entender una dinámica interna que anteriormente no la visualizaba bien desde el balcón del estudio y yo creo que el principal aporte que hago en este tema del estado vinculado a movimiento social vinculado a comunidad a movimiento indígena etcétera es que el estado es una relación paradójica evidentemente es una relación social lo sabemos el estado no es solamente cosas es una relación entre seres humanos una relación política entre seres humanos que tiene un carácter territorial institucionalizado etcétera 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 pero más allá de esta definición clásica del diccionario quiero ver al estado como una relación paradójica por una parte el estado es materia el estado es instituciones policía fuerzas armadas sistema judicial el estado son normas procedimientos certificaciones universitarias certificaciones educativas certificaciones laborales el estado es materia se toca hay una materia estatal es una cosa pero también el estado es idea el estado es creencia el estado es narrativa es un sentido de pertenencia es la narrativa de lo que creemos que hemos sido de lo que creemos que compartimos y lo que creemos que seguiremos compartiendo hacia futuro el estado esto es en términos del profesor Durkheim conformismo moral y conformismo lógico que permite que el dinero funcione como dinero porque si no es un papel verde pero tenemos la convicción y la creencia de que ese papel verde cuesta vale si no hubiera la creencia el papel no diría nada o cuando vemos una señal roja en el semáforo es un conformismo una aceptación una tolerancia que juega con la idea que no es materia no hay suficientes policías en una parte del mundo para que esté al lado de un chofer al lado de un transeúnte uno mismo tiene su policía uno mismo tiene su vigilante que le dice hasta aquí puedes hasta aquí no puedes esto significa esto no significa esto puedes cambiar esto no puedes cambiar el profesor Emil Durkheim llama eso el conformismo lógico y el conformismo moral de la sociedad frente al Estado pues eso el Estado es idea el Estado es materia y el Estado es idea y esa es una paradoja es más creo que en el único lugar donde Hegel tiene razón es en el Estado en el Estado primero es la idea y luego es la materia en el Estado la idea deviene materia en el resto de la sociedad la materia deviene idea pero en el Estado la idea deviene materia esta es una paradoja es una dimensión material y es una dimensión ideal una segunda paradoja el Estado el Estado es monopolio lo sabemos desde Max Weber monopolio de la violencia legítima monopolio de las armas monopolio de la decisión de los tribunales monopolio de la coerción legítima de meter o no meter a la cárcel a las personas de juzgar o no juzgarlas monopolio decisión concentrada si no lo es Estado el monopolio es monopolio de tributos es el único encargado de recoger los tributos de las personas por su salario por lo que compramos por la venta de una casa tributamos los impuestos es un monopolio de impuestos eso lo estudió el profesor Norberto Elías lo conocemos desde el siglo 16, 17 el Estado es un monopolio de certificados educativos la escuela la universidad la maestría el doctorado los institutos técnicos están certificados por el Estado y él es el que monopoliza esos certificados establece sus rangos sus jerarquías sus tiempos de estudio su valor sus premios sus escuelas sus financiamientos sus precios etc. y el Estado es también un monopolizador de las ideas dominantes sobre el país de la narrativa fundamental que permite mantener una sociedad tan diversa cohesionada en torno a valores y principios compartidos un Estado entonces por definición es un monopolio es un órgano que concentra decisiones pero por otra parte y esta es la dimensión paradójica contradictoria el Estado es un universalizador universaliza derechos universaliza saberes la escuela los libros escolares la historia oficial las fechas cínicas los rituales cínicos la liturgia cínica y estatal la universaliza el Estado el Estado universaliza recursos y define su uso si es agua si es tierra si es salud si es servicios básicos busca su universalización y regula esa universalización de los recursos un Estado entonces administra lo común de un país de una sociedad de una colectividad entonces el Estado es esta paradoja es monopolio pero es universalidad es materia pero es idea centraliza decisiones pero universaliza derechos es una paradoja y ese es su misterio esa es la fuente de su misterio y por eso me gusta mucho una frase de Marx del joven Marx que sigue siendo válida el día de hoy el Estado es una comunidad ilusoria decía él es una comunidad ilusoria es una comunidad nos sentimos partícipes de una comunidad de una historia común de un conjunto de derechos comunes de una predestinación común pero a la vez es ilusoria ¿por qué? porque está monopolizada porque no es una comunidad construida entre los seres entre los individuos de manera directa entre los ciudadanos sino es una comunidad administrada regulada y hasta cierto punto apropiada por un grupo por una élite cualquier Estado del mundo cualquier desde el más conservador hasta el más revolucionario tiene esta doble dimensión de comunidad y de ilusión de comunidad es una relación de dominación unas personas unos grupos tienen más influencia que otros para decidir sobre el Estado sobre la contratación de empresas sobre la definición del presupuesto de defensa sobre relaciones internacionales unos grupos tienen más decisión que otros es una relación de dominación pero también es una relación de seducción no puede funcionar la dominación si no incorporas a los otros a los que no deciden a los que no participan si no los incorporas de alguna manera bajo la creencia de que participan si logras eso el Estado cumple su función ideal y material monopolio y universalización dominación y seducción son los esquemas de una paradoja de la relación estatal en este texto y en otros establezco un parangón entre la forma Estado y la forma dinero eso ya es más para el debate académico más preciosista si ustedes quieren cómo funciona la forma dinero como un universal y cómo funciona el Estado como otro universal en mi resumen más académico la teoría del Estado en Marx y en el marxismo está en el estudio de la forma dinero del primer capítulo del tomo uno del Capital ahí está la teoría política y la teoría del Estado en Marx desde mi punto de vista entonces es un primer eje que he trabajado es decir más teórico más teórico pero un segundo eje sobre el Estado a partir de estas reflexiones es el que he trabajado en torno a la transición estatal y eso es a partir de la experiencia boliviana ustedes saben que en Bolivia ha habido un proceso de revolución de revolución política que se inicia en el año 2000 con un levantamiento popular contra la privatización del agua potable a cargo precisamente de una empresa norteamericana la Bechtel el año 2003 se vuelve a dar otra movilización más grande en contra ya también ahora de la venta de gas a Estados Unidos y a Chile y el año 2005 la victoria del presidente Evo Morales en las elecciones y el año 2006 los procesos de nacionalización del gas del petróleo de electricidad 2006 2007 2008 una asamblea constituyente 2008 un intento de enfrentamiento y de guerra civil entre sectores ultraconservadores en nuestro país que buscaban una especie de generación de un bloque de confrontación civil interno enfrentamiento guerra civil intervención extranjera al clásico modelo que se ha implementado en otros países como Siria o como Libia hubo un momento de mucha intensidad y de confrontación política y entonces eso yo lo estudié así como Libia intentaba sistematizar intenté sistematizar en conceptos y en categorías eso que estaba viviendo y entonces he introducido cinco categorías de un proceso de revolución política el primer concepto es para explicar esta crisis estatal que no es simplemente crisis de gobierno crisis de gobierno se resuelve con un acuerdo entre dirigentes de partidos o acuerdos congresales una crisis estatal tiene que ir con el fondo de la comunidad ilusoria con el fondo del sistema de creencias y con el fondo del sistema de instituciones y con el fondo de los monopolios y con el fondo de los universales que administra el Estado una crisis de Estado es muchísimo más que una crisis de gobierno y cuando hay crisis de Estado establezco una digamoslo así un esquema un esquema conceptual el primer síntoma de la crisis de Estado es cuando surge una polaridad social ¿qué es esto de polaridad social? cuando surge un bloque un bloque político social portador de otro proyecto de país lo suficientemente sólido lo suficientemente creíble como para no ser absorbido por el sistema tradicional de partidos y no y perdón irradiarse en sectores sociales sectores sindicales sectores académicos sectores universitarios sectores estudiantiles sectores campesinos cuando surge un proyecto de Estado de economía y de sociedad lo suficientemente creíble y sólido para irradiar y capturar el entusiasmo la adición la militancia de determinado bloque social estás ante el inicio de una polarización social primer momento de la crisis estatal el sistema político puede absorber estas demandas las puede incorporar las puede subsumir entonces la crisis estatal se detiene y regresas a la gestión gubernamental normal pero cuando este bloque social y este proyecto de Estado logra expandirse logra irradiarse no es absorbido por el sistema tradicional y adquiere fuerza de movilización social expansiva puede llegar a una segunda etapa que le he denominado el empate catastrófico este es un concepto de Gramsci del profesor Antonio Gramsci el empate catastrófico hay un empate catastrófico cuando el proyecto dominante de Estado de economía de sociedad sigue dominante pero está asediado cercado por otro proyecto de Estado otro proyecto de economía otro proyecto de sociedad con capacidad de movilización social empate catastrófico es un momento en que hay una especie de doble poder el poder estatal y un poder social y esto puede durar días semanas meses pero no puede durar años porque un empate catastrófico de alguna manera paraliza la sociedad hace que todas las energías sociales se concentren en la disputa en la confrontación este es un verdadero momento de perdón este es un momento un verdadero síntoma de acción de momento revolucionario una tercera fase sería la del Estado dividido usando la categoría de los ciencistas políticos esta confrontación de dos proyectos de Estado dos proyectos de sociedad dos proyectos de economía en el caso de Bolivia los que proponían mantener las políticas de libre mercado y los que proponían nacionalizar los recursos naturales los que proponían mantener el Estado racializado excluyente los pueblos indígenas y los que proponían una indianización del Estado boliviano proyectos de sociedad proyectos de economía confrontados confrontados y ambos con base social con capacidad de movilización y de ocupación territorial esto da una tercera fase que hemos dicho el Estado dividido se traduce en elecciones que uno de los partidos logra controlar el legislativo y otro controla el ejecutivo o que en la asamblea la Cámara de Diputados tiene predominancia del proyecto emergente la Cámara de Senadores tiene predominancia el proyecto conservador o el legislativo entero está bajo control del proyecto conservador pero las gobernaciones locales están bajo control mayoritario del proyecto emergente o al revés las gobernaciones regionales están bajo control del proyecto conservador pero el órgano legislativo está bajo control del proyecto emergente múltiples combinaciones de Estado dividido es una tercera fase de la crisis estatal polarización empate catastrófico Estado dividido no puede durar mucho tiempo tiene que resolverse porque si no entras en un proceso de desgaste nacional de desgaste colectivo general ese punto cuatro lo he llamado el punto de difurcación es un concepto de la física de la termodinámica y el punto de difurcación es el momento en que del caos nace el orden hay un momento decisivo donde tiene que resolverse o bien el proyecto emergente triunfa y el proyecto conservador retrocede o bien el proyecto conservador triunfa y el proyecto emergente queda disuelto derrotado o postergado pero tiene que definirse el destino del país ese momento clave se llama punto de bifurcación en el texto le he puesto el nombre también de un momento rodesperiano en honor al revolucionario francés Rodespierre es el momento de las decisiones donde la política se resuelve mediante hechos fácticos mediante la confrontación de fuerza es el momento de Rodespierre y luego de ese momento definitorio donde lo que define el destino de un país es la correlación desnuda y abierta de fuerzas viene el momento de estabilización si el viejo estado el viejo poder ha retomado el control ha retomado la iniciativa ha retomado la legitimidad ha retomado el liderazgo se restablece el viejo orden y se da un proceso de estabilización duradero si el proyecto emergente del nuevo estado economía y sociedad triunfa triunfa el proceso revolucionario se derrota las fuerzas conservadoras se da igualmente un proceso de estabilización y esta estabilización daba pie al surgimiento de contradicciones creativas ese ha sido el concepto que he utilizado para describir no es que la lucha terminó no es que las confrontaciones sociales terminaron sino que a partir de ese momento las confrontaciones y las tensiones no son focos de entropía al interior del sistema es decir de fuerzas que vayan mejor de fuerzas que van hacia afuera sino son tensiones que alimentan el mismo proceso por eso llamo tensiones creativas en el caso de Bolivia han surgido y surgirán varias tensiones que son importantes que las considero como valiosas en el debate de la ciencia política y dentro del marxismo también tensión entre que mantener cohesionado en tus políticas en tus acciones al núcleo duro del proceso revolucionario movimiento indígena campesino obrero vecinal o irradiarte a otros sectores si te concentras en el sector duro fuerte movilizado desde el principio mantienes a tu principal fuerza de la victoria pero te alejas de las otras fuerzas que tarde o temprano se organizarán para atacarte si te abres demasiado a las otras fuerzas puedes debilitar tu núcleo hasta donde abrirte hasta donde incorporar a los adversarios derrotados si te abres si te abres demasiado pierdes tu núcleo si no te abres demasiado pierdes hegemonía esta es una tensión hermosa para ser estudiada por la ciencia política hasta donde como medir núcleo duro y radiación y radiación núcleo duro es un tema es un arte es un tema de construcción de hegemonía el último referéndum nos ayudó a entender estos procesos también de hegemonía luego podemos hablar del tema del referéndum otra de las tensiones de nuestro proceso boliviano pero también creo latinoamericano desarrollo madre tierra una revolución surge de la gente humilde de la gente laboriosa de la gente que tiene necesidades materiales justamente para satisfacer necesidades materiales y para satisfacer esa necesidad material escuelas hospitales mejor educación mejores servicios de agua de luz de alcantarillado necesitas recursos necesitas dinero y para obtener esos recursos hay que producir lo que se está produciendo gas minerales petróleo agricultura y al hacer eso estás afectando y estás manteniendo una lógica de producción de materias primas hay que construir una escuela pero la escuela no se hace solamente con deseos hay que tener ladrillos cemento luz eléctrica llevar la luz eléctrica abrir el camino y para eso requiere recursos y donde se hace los recursos del gas del petróleo los minerales que lo has producido hace 10 hace 20 hace 30 hace 50 años los minerales hace mil años y continúas con tu actitud de producción de materia prima pero ojo eso está afectando la madre tierra eso está afectando el medio ambiente y como provenimos de una matriz indígena salta el conflicto nosotros hemos prometido proteger la madre tierra hemos prometido desarrollar una manera de producir que no afecte de la manera destructiva la madre tierra perfecto entonces no produzco no produzco gas no produzco minerales pero si no produzco gas y no produzco minerales ¿qué hago con la escuela? ¿qué hago con el hospital? ¿qué hago con la carretera? hay que producir de otra manera perfecto que ya no sea de materias primas perfecto pero ¿qué hago si mis compañeros del campo no pudieron ir al colegio? ¿de qué economía del conocimiento vamos a hablar cuando tengo miles y miles de jóvenes que no han acabado el bachillerato? miles y miles de jóvenes que se duermen en el colegio porque han comido mal en la casa o porque están mal curados del estómago ¿de qué economía del conocimiento puedo producir si la mayor parte de los estudiantes no han acabado el bachillerato y acabando el bachillerato tienen que estar trabajando para apoyar a la familia porque no les alcanza la mantención del padre y la madre esta es una contradicción una contradicción fuerte desarrollo o madre tierra si desarrollo afecta a la madre tierra y si no desarrollo y protejo a la madre tierra no satisfago necesidades y tarde o temprano vendrán las fuerzas conservadoras a satisfacer necesidades básicas ellos iban a poder hacerlo y se acabó lo que tú prometiste entonces ¿qué hace un revolucionario? ¿cómo convive con esa contradicción? esta es una contradicción creativa de una revolución hay que usar y es nuestra respuesta temporal y provisionalmente la producción de materias primas ¿para qué? para crear condiciones materiales espirituales educativas de una nueva generación que tenga el conocimiento que tenga el alimento que tenga las oportunidades para incursionar en otro tipo de economía una economía industriosa una economía del conocimiento que ya no dependa de materias primas si no produzco no hay alimento si no hay alimento no hay futuro entonces nuestros gobiernos tienen que estar viviendo permanentemente en ese en esa tensión en esa tensión no puedo entrar en una actitud extractivista de producir materias primas infinitamente y hasta 500 años más por delante porque ahí estoy traicionando la demanda de proteger la madre tierra la demanda de un otro tipo de economía que no afecte el medio ambiente pero tengo que producir tengo que generar recursos con lo que hay ahorita y con esos recursos formar una nueva generación que produzca con un intelecto que produzca ciencia que produzca tecnología pero tengo que formar esa nueva generación con que recursos los que me tienen que surgir temporalmente provisionalmente de las materias primas es un poco el dilema que estamos viviendo y que es propio de nuestra revolución ese es un debate que no se dio antes no estuvo en el debate de la revolución rusa no estuvo en el debate de la revolución china no estuvo en el debate de la revolución cubana es un debate contemporáneo y no tenemos en quien en quien orientarnos es solo la práctica es en la práctica que uno tiene que ir aprendiendo como buen socialista como buen marxista la manera de resolver esta tensión por último bueno hay más tensiones en el libro no voy a decirlas para que lo lean justamente para que lo realicen un último un último tema que quisiera abordar que forma parte del espíritu del libro es ¿qué significa ser marxista hoy en el siglo XXI en tiempos de globalización en tiempos de imperio en tiempos en que estamos pensando mandar a la gente a Marte en tiempos de la biotecnología de los agujeros negros de la nanotecnología ¿qué significa ser marxista? ¿tiene alguna utilidad ser marxista? ¿qué significa ser socialista? ¿qué significa en el siglo XXI después del fracaso de toda la Unión Soviética? ¿qué significa ser socialista? ¿vale la pena? es un anacronismo que va a extinguirse pronto parte de una moda intelectual propia de las universidades como un pantalón como una chamarra que luego uno se deshace de ella más pronto que tarde mi respuesta en el libro es que es necesario ser marxista no solamente es posible sino es necesario ser marxista y socialista en el siglo XXI y doy esta respuesta a partir de una de una exigencia si el marxismo es capaz de dar cuenta de la realidad social y transformarla en perspectiva de una nueva sociedad con mayor justicia social vale la pena ser marxista pero es un doble es un doble proceso dar cuenta explicar lo que sucede en la realidad y transformarla en función de un horizonte si eso puede ser el marxismo vale la pena ser marxista si eso significa ser socialista vale la pena ser socialista entonces requiere dos tareas mostrar de que un marxista de que un socialista puede explicar el mundo puede dar cuenta puede explicar de manera sensata razonable lógica casi casi apodíctica como los matemáticos lo que sucede en la sociedad y yo creo que ahí hemos avanzado mucho los mejores estudios sobre la sociedad neoliberal contemporánea la han hecho marxistas neomarxistas postmarxistas premarxistas pero algo que tiene que ver con el marxismo los mejores estudios sobre las crisis económicas la crisis económica en el mundo sobre lo que pasa en Estados Unidos en Europa en América Latina la han hecho personas vinculadas directa o indirectamente con el marxismo los mejores estudios sobre la mutación de las clases sociales sobre los nuevos movimientos sociales sobre las nuevas subjetividades en la sociedad contemporánea vienen de personas directa o indirectamente vinculadas al horizonte marxista claro que se puede hacer muchas cosas más evidentemente especialmente en economía en economía pero el marxismo académico ha hecho y sigue haciendo y seguir haciendo grandes aportes en la comprensión de la realidad en ese sentido la primera parte de la frase yo la diría que se está cumpliéndose vale la pena ser marxista vale la pena ser socialista porque te permite un horizonte de inteligibilidad una manera de comprensión de la realidad más sólida más completa más firme más lógica de lo que sucede de sus límites y contradicciones pero donde estamos débiles es en la segunda parte de la frase comprender para qué para tener el título de doctor está bien tener el título de doctor y de postdoctorado pero comprender para transformar comprender para modificar el mundo y es ahí es en este pie que el marxismo de los últimos 20 30 años es el que más cogea hay una renovada renovada interés por el marxismo en la academia norteamericana en la academia europea hay un renovado interés por el marxismo en ciertas áreas de los estudios en América Latina no estoy muy no sé muy bien de África pero hay un renovado hay un revival del marxismo en distintas áreas de investigación en filosofía en sociología del trabajo en sociología en ciencias políticas en fin pero está todavía adoleciendo de un componente comprender para transformar comprender para transformar el horizonte de emancipación de nuestras sociedades aquí tenemos un debate pendiente con el profesor Alain Badiou filósofo francés que ha introducido en el debate el concepto de la hipótesis comunista se adviene de la experiencia de los jóvenes altuserianos años 60 del de formación lógica o matemática incursión en la filosofía viene el momento de la queda del número de Berlín del aplastamiento de todo el pensamiento crítico marxista en occidente y pertenece a esa generación que ha ayudado a una reconstrucción del marxismo lenta diversa plural reconstrucción del marxismo contemporáneo y él lanza la hipótesis del marxismo del comunismo como hipótesis del comunismo como idea y quiero cerrar con este debate porque creo que ahí tenemos diferencias tenemos diferencias si el comunismo fuera una hipótesis una idea y solamente fuera una idea uno tenía que preguntarse ¿y de dónde nace esa idea? ¿cuáles son de las condiciones materiales de posibilidad de esa idea? si es solamente una idea como la que se le puede ocurrir ahorita tomando un café new school pues entonces se me puede ocurrir otras ideas también distintas a las del comunismo y no pasan de ser eso ideas que emergen al calor de un café y del compromiso de la cantidad de azúcar que hay que colocar al café una como muchas ideas y entonces el comunismo deviene en un invento de personas que toman café con azúcar en el new school o la sorbona pero eso es justamente lo que nos decía Marx que no es el comunismo el comunismo no es un libro a la cual adecuar la realidad decía Marx y se hacía la burla de eso decía el comunismo es un movimiento es un movimiento real es también una idea por supuesto que es una idea es una idea muy fructífera necesaria es un horizonte ideal pero también es un movimiento si devolvemos al concepto de comunismo la idea del movimiento real de la sociedad no escapamos al debate hay que debatir en la academia en los textos en las investigaciones en los sindicatos en las comunidades la idea del comunismo pero también hay que aprender y asociarse al comunismo como movimiento como realidad práctica de superación de lo existente el libro que hemos escrito Potencia Plebeia tiene esa adscripción es un conjunto de ideas de reflexiones que han emergido de mi manera de vivir la realidad en Bolivia de vivir mi realidad sobre el movimiento indígena de vivir mi realidad sobre el movimiento obrero de vivir mi realidad sobre los nuevos movimientos sociales de vivir mi realidad como funcionario de gobierno de ahí han surgido estas reflexiones pero también han surgido con una intención de participar de transformar de impulsar de revolucionar no estaría completo el circuito si no les digo eso no se entendería lo que Álvaro escribe en Leveian Power sin este sin este doble circuito de aprender de vivir de vivir mi tiempo y de reflexionar mi tiempo de reflexionar mi experiencia con las categorías de la lógica con las categorías conceptuales con las categorías de la abstracción pero para qué para ubicarme en el mundo y actuar en el mundo y de transformar en el mundo y eso es lo que el libro en el fondo intenta transmitir la fuerza viva del marxismo la fuerza viva de la transformación ser comprometido no significa eludir la abstracción ser comprometido no significa dejar de lado la lógica al contrario ser comprometido te exige ser muy comprometido con tus conceptos con tu lógica argumental con la fuerza de la comprensión que eres capaz de transmitir al que te lee y al que te oye pero a la vez ser comprometido es transmitir conocer porque estás buscando transformar porque estás buscando revolucionar plebeian power es eso la potencia plebeia es eso es la reflexión de un marxista de un socialista de un comunista de principios del siglo XXI que con las herramientas de la lógica las herramientas de la abstracción de los conceptos intenta conocer su mundo y transformarlo muchas gracias señor vicepresidente muchísimas gracias por tan iluminada e inspiradora exposición creo que todo está en el libro del cual ustedes pueden aprender quiero agradecerle mucho por haber estado hoy con nosotros se ha hecho tarde son más de las 3.30 por lo que les agradecemos a todos por venir disfruten el resto del día gracias 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 gracias